hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de reparaciones de equipos en el día de hoy tenemos para reparar un a50 de la marca samsung así que vamos con el vídeo bien como les decíamos en la introducción tenemos un samsung a 50 que nos llega el mismo refieren que cayó en agua encendió alrededor de dos días y después ya no quiso encender más vamos a conectar el cargador para ver qué defecto hace y como pueden apreciar vamos a conectar a ver no hace nada probablemente y lo que haya pasado sea que la batería se ha dañado o sea las baterías que usan los teléfonos celulares como pues como todos ustedes saben traen además de las celdas de carga trae una pequeña plaquetica que es la que regula la carga de las celdas de la batería vamos a ver a darle a ver si enciende como ven no enciende aquí tenemos una batería que que la vamos a probar a ver si enciende el equipo vamos a proceder a desarmarlo el desarme como como he explicado en varios en varios vídeos y como pueden como conocen de varios vídeos de youtube consiste en estos teléfonos en abrir la tapa que tiene en la parte superior acá y bien la pueden abrir dando calor primero hay que dar calor acá en los bordes para ir despegando de a poco después cuando van despegando pueden usar alcohol isopropílico para ese pegamento irlo quitando de los bordes y que vaya abriendo ya en este caso para no hacer tan extenso el vídeo ya abrí la tapa pueden ver el pegamento está ahí y vamos a empezar a desarmar el equipo tenemos varios tornillos que tenemos que que ir quitando si llegas nuevo al canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos al canal así como que compartas estos vídeos con tus amigos e interesados en el mundo de la electrónica este samsung tiene una una carcasa intermedia al igual que muchos modelos de samsung ya sean a 30 a 20 y para llegar a desconectar estos flex que ven acá hay que quitar esa carcasa ya nos va quedando un poco abrir estos equipos es muy fácil de forma casera lo pueden hacer teniendo las herramientas más o menos idóneas muy bien vamos a retirar la bandeja sim con la herramienta que se usa ahí ya salió está cargado un chip y una memoria micro sd y ahora vamos a proceder a sacar la carcasa intermedia con la misma uña como pueden ver ya ya va desprendiendo de a poco y acá con una tarjeta o con un pedazo de la mitad de plástico vamos 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 sacando y a poco y como pueden ver va saliendo y ya la tenemos afuera y ya la tenemos afuera acá y el puerto de carga que habría que limpiarlo un poquito con alcohol isopropílico y una brochita que eso lo vamos a hacer vamos a levantar levantar los flex pueden usar una tarjeta o una púa plástica y ahí están levantados en este caso tenemos la batería tenemos la batería pegada y para despegarla usamos alcohol isopropílico como pueden ver le estoy haciendo presión ahí y la batería como pueden ver no levanta le ponemos un poquitico de alcohol isopropílico los extremos que penetre vamos por acá también un poco y y a poquito vamos a tratar de levantar que el alcohol vaya haciendo su trabajo con el pegamento ahí ya está desprendiendo ponemos un poco más que se penetre bien vamos a esperar un rato a que el alcohol haga su trabajo con el pegamento y cuando tengamos la batería quitada volvemos con el vídeo muy bien acá ya levantamos y ahí nos quedó la batería pueden ver que quedan restos los restos del pegamento vamos y secamos y vamos a probar una batería nueva vamos a secar bien vamos a hacer esta manera de prueba voy a ponerlo x micas me aquí vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí y vamos a ser muy cuidadosos con los conectores para no dañarlos vamos a superponer la carcasa intermedia y ahí nos quedó veamos si el equipo responde como vemos que no enciende capaz que la batería está medio baja vamos a conectar un cargador y ahí supuestamente debería encender tenemos ya el cargador lo conectamos y ahí nos salió el símbolo de carga veamos ahí nos salió y como pueden ver acá tenemos el primer problema este defecto que dice que está sobrecalentado el teléfono esto significa que hay sobretemperatura en el teléfono vamos a desconectar el cargador y ya descartamos la batería porque la batería que estoy usando acá es prácticamente nueva no tiene ningún problema y lo que tendría problema en este caso sería la plaqueta de carga del teléfono vamos a volver a abrir el teléfono a quitar la carcasa intermedia así que es bueno vamos a volver a abrir la torta del teléfono a quitar la carcasa intermedia y está mostrital y está listo 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 ya la quitamos acá y como les decía lo que tendría problema sería esta plaquita buscando información en internet y viendo algunos videos de técnicos acá en youtube de celulares muchos hacen un trabajo en esta placa vamos a ponerlo bien en grande para que lo vean vamos a abrir una aplicación para que puedan ver bien les quiero mostrar en la plaquita de carga ahí está bien es muy importante que vean esto por eso quiero mostrárselo vamos a enfocar esos tres elementos que pueden ver ahí que serían ese ese más grande y estos dos más chiquitos cuando les entra agua al teléfono tienden a dañarse que pasa en los videos que que he visto de otros reparadores de celulares dicen el defecto pero no muestran que quitaron los los componentes que acá están más chiquitos los pueden ver acá que son estos tres no muestra que lo quitan y solo muestran que el equipo quedó funcionando en este momento lo que voy a hacer vamos a quitar esos tres componentes y vamos a comprobar que se resuelve el problema si no se resuelve el problema ya verán que lo que dicen estos técnicos en sus videos es incorrecto puede haber otra falla pero comúnmente lo que la falla que reportan estas placas según otros técnicos son esos tres componentes vamos a a quitarlos vamos a agarrar vamos a agarrar esto acá ahí desconecte la batería si quieren para trabajar mejor y es lo que voy a hacer vamos a sacar la placa cosa de no dañar ningún otro componente y vamos a quitar esos tres componentes ahí está ahí quité uno quité otro vamos a poner un poco de un poco de alcohol para limpiar vamos a usar algo que limpie mejor con un cepillito ponemos otro poquito de alcohol volvemos a escarían en este caso estoy haciendo esto acá tengo una placa nueva para sustituir una placa nueva pero quiero que vean esto porque en muchos videos dicen como vuelvo y les repito dicen esto que se soluciona quitando estos tres componentes pero no muestran que lo quitan y solo muestran que ya el teléfono está funcionando vamos a volver a poner la placa donde va todo el conectore ahí ya quedó todo conectado en este caso tenemos cada vez que vayamos a hacer una prueba tenemos que colocar la carcasa intermedia porque es la que contiene el botón de encendido y el botón de volumen arriba y volumen abajo ahí ya quedó bien colocada y vamos a volver a encender el equipo si no enciende así lo hacemos encender con el cargador volvemos a presionar y ahí como pueden ver para salir de toda duda y de que hay alguna alguna posibilidad del error de que de que esta reparación no sea no sea viable acá tienen la prueba de que si es viable o sea que pueden cambiar pueden quitar esos tres aparatos y ahí tienen el teléfono funcionando ahí lo tienen su patrón todo ahí tienen la prueba de que este método de reparación si funciona y pueden salvar el teléfono quitando esas tres piecitas esos tres chips que tiene la placa para poder volver a recuperar el teléfono muy bien en este caso vamos a colocar una placa nueva acá me di cuenta que el conector está medio desgastado y por eso voy a colocar una placa nueva además que ya el cliente dijo que le colocaron una placa nueva o sea que vamos a hacer el cambio de placa y vamos a proceder ya a cerrar el teléfono vamos a apagarlo y ahí lo apagamos vamos a hacer ojo, no descarten que sea la batería en algún momento puede pasar que la batería entre en corto porque se mojó y de ocasión el problema con la batería en este caso la batería no tenía problema solamente tenía problema la placa de carga conectamos la batería levantamos y vamos a cambiar la placa de carga como pueden ver esta conecto si está bien y es una placa de carga que está nueva y procedemos a conectar todo como va volvemos a reconectar la batería como siempre les digo ten cuidado con los conectores ponemos la carcasa intermedia y vamos a empezar a poner los tornillos quise hacer esta prueba vuelvo y repito porque es importante que vean a ustedes que quieran reparar sus equipos desde casa y tengan un mínimo de conocimiento vean que estas reparaciones si son reales y que no las pasen por alto muchos técnicos porque puede generar cierta duda a la hora de a la hora de hacer la reparación que no las pasen por Y ya está. Ya cuando terminen de poner todos los tornillos, lo que quedaría sería pegar la tapa que cubre toda la parte de atrás del teléfono, que ya eso se pegaría con algún pegamento que tengan especial para esto. Nosotros usamos acá en Uruguay el B7000, no sé en sus países cuál usarán, pero el B7000 acá nos ha dado muy buen resultado. Bien, vamos con la última prueba. O primero que todo, vamos a pegar la carcasa y ver cómo funciona ya quedando armado el teléfono. Bien, ya acá hemos pegado la carcasa como les dije y vamos a encenderlo y ver si quedó bien la reparación. En este caso no voy a poner el chip ni nada porque nos interesa ver cómo enciende el teléfono solamente. El teléfono estaba funcionando bien con el chip, con la memoria microSD y lo que tenía era el sobrecalentamiento este que le salía al principio. Y ahí como pueden ver, ya quedó solucionado el teléfono con esta reparación. En este caso cambiamos la placa porque ya tenía desgaste en otras cosas, pero pudieron ver que la reparación de quitar los tres chips queda muy bien. Los invito a suscribirse al canal si no se ha suscrito y llegas nuevo, activar la campanita de notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con tus amigos e interesados en la electrónica. Sin más, un saludo y nos vemos en un próximo video. Salud. Salud.